Ingresa en prisión un sacerdote argentino por abusar de menores. Julio César Grassi está condenado a 15 años de cárcel por pedofilia y corrupción de menores agravada. Grassi fue sentenciado en 2009 por dos de los 17 cargos que se le imputan, pero hasta ayer se beneficiaba de la prisión domiciliaria bajo libertad vigilada. En la pericia de Calafate dice claramente que no tengo rasgos de pedófilo, ningún rasgo de pedófilo. Lo dice con claridad y en ningún momento dice que tengo los rasgos de un abusador sexual. Mentira, doctor Gassiego. La Fiscalía denunció al religioso al considerar que había incumplido los términos de la libertad provisional de la que gozaba. A las puertas del tribunal, un grupo de simpatizantes de Grassi recibió de forma negativa el veredicto contra el director del centro benéfico Fundación Felices los Niños, que da asistencia a menores sin hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!